Este episodio fue auspiciado por Titi Gandinga te ama Ay Dios mío, te está a prueba Mira Gigi, ella es mi hermanita Gladys ¡Avaga! Pero querida tan bella, ¿me puedes decir Titi Gladys? ¡Abuelita! ¡Titi Gladys apesta a mierda! Mira Gigi que peta, ¿quién te enseño eso? Oh my God, no, no my dear Lo que pasa es que mojándome las medias y me las tengo que cambiar Titi Gladys, perdón Ay Gladys, qué vergüenza tan grande, perdóname Es que tú sabes que estos muchachitos de hoy día no tienen filtro I know, it's okay sister Eh, voy pa'l barroom pa' pasarme un pañito porque es que tengo mucho calor ¡Halloween! ¡Trico el tri! ¡Dame chavo! ¡No mami! ¡No te escondas que te vi en la casa! Ay Dios mío, te está a prueba Yo he aprendido el demonio en el nombre de Jesús Gigi, vete a quitarte esa porquería Tú no sabes que Halloween es el cumpleaños del diablo ¡Ay mío! ¡Está bien, abuelita! Ay Dios mío, estos muchachos yo no sé cuál que jato me matan a mí del corazón ¿Qué? ¡Abuelita es bien en su casa! ¿Qué estará haciendo la anilda esta? ¡Abuelita! ¡Titi Gladys se murió! ¡Ay Dios mío, señor! ¡Tanta prueba! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a ser Gigi? ¡Y Gladys! A ella no está muerta nada, Gigi Es que Gladys duerme con los ojos abiertos ¡Ay señor! ¡Por poco me mata del susto! Primero del disgusto aquí y ahora me mata con el susto este ¡Vete pa'l cuarto con manchito! Lo que tiene que hacer, pónganse a jugar, a hacer algo, a leer la Biblia ¡Ay Dios mío! ¡Ay me dio hasta dolor en la frente! ¡Ay yo me siento como asfixiada! ¡Ay Dios mío! Me voy a beber un juguito de parcha Ahí voy a ver la novela, mira la hora que es ¡Gigi! ¡Vamos a tricortear! ¡Abuelita dijo que no porque es el cumpleaños del diablo! ¡Ay Gigi! ¡Eso es un embuste! Hoy es otro día para que los corporativos hagan dinero Y abuelita, cuando está viendo la novela no se da cuenta de nada ¡Ok! Mirad que sangra en esa mujer ¡Shh! ¡Gigi! ¡Ve poco a poco! ¡Gigi! ¡Está bien! ¡Quédate quieta! ¡Un momento! ¡Ok! 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 ¡Muévete! ¡Jugaremos! ¡Muévete! 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 Están como escarciando por ahí Tienen que ser Eusebio ¡Ah! ¡Ok! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gigi! ¡Jugaremos! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!